Bueno, sobre este tema, Consulta Mitopsi acaba de levantar una encuesta interesante que mide estos niveles de confianza que tenemos los mexicanos en nuestras instituciones y para hablarnos de ella, esta mañana está en la línea telefónica y es un gusto saludarlo como siempre a Roy Campos, el director de Consulta Mitopsi. Qué gusto saludarte Roy, buenos días. Buenos días Salvador, Alejandro, Carla, por ahí, buenos días. ¿Por qué esta encuesta en este momento Roy? Mira, cuando tú hablas de las instituciones, ese conjunto de instituciones, sean o no de gobierno, instituciones, es lo que conforma el llamado sistema, así sistema, y la creación del antisistema en el mundo, esa que empezó a subir el antisistema, es por la desconfianza que se tiene en toda institución, ¿no? Entonces, cuando tú vemos el surgimiento de gente como Trump, como Bolsonaro, o aquí como López Obrador, es porque creció el antisistema, creció el no confío en nada. Bueno, durante nueve años, esta encuesta, porque se levanta desde 2004, pero durante nueve años, hubo un deterioro permanente de todas las instituciones, medios de comunicación, partidos políticos, empresarios, iglesias, ejército, universidades, todo lo que alguna institución, que no sea Madonna, por decir algo, toda institución bajaba de confianza, bueno, lo que vimos después del triunfo de López Obrador, lo que medimos ahora en octubre es, subió la confianza en promedio, subió, y cuando tratamos de explicar por qué ese incremento promedio en la confianza, ubicamos el por qué. Las que más suben, las que más suben es el INE, los partidos políticos, medios de comunicación, ojo, todo lo que estuvo ligado a la campaña electoral. Es decir, el triunfo de López Obrador metió a la confianza a la gente que estaba en la desconfianza. Claro. Sí, porque ahora sí ganamos, ahora ya vamos a confiar en lo que ahora vamos a manejar nosotros. Ajá, lo cual confirma lo que dices, que esta tendencia que favoreció a López Obrador también tiene que ver con el antisistema. Totalmente, totalmente. De hecho, sí es importante como empezar a ver por segmentos. Mira, en el 2017 el antisistema lo medí en 35%. 35% de los mexicanos no confiaba en ninguna institución. Podríamos decir que es el piso con el que inició López Obrador. Claro. Ese 35% que lo iba a apoyar a él. Bueno, hoy baja a 28%. ¿Por qué? Porque muchos que decían no confío en nada, hoy sí confío en algunas, ¿no? Ya voy a confiar en la presidencia, ya voy a confiar en algún partido político, Morena se llame. Es decir, ya empiezan a meterse al sistema, que es algo que hemos dicho, Salvador. El antisistema es una forma de acceso al poder, pero no de ejercer al poder. Claro. Porque cuando lo ejerces ya eres sistema. Efectivamente. Y aquí, bueno, lo que confirma también este resultado de esta encuesta, Roy, es la alta expectativa que se está generando con el nuevo gobierno, ¿no? Sí, sí. Oye, y algunas cosas interesantes. La primera vez que medimos redes sociales como institución, no es que confío en Facebook o en Twitter, no. Claro. Redes sociales como institución, así como estaciones de radio. Y resulta que la confianza en redes sociales es igualita a la del radio. Así, ya están a ese nivel, o sea. A ese nivel, a pesar de la cantidad de fakes. Fake news y todo lo que circula. Claro. Interesante, sin duda, ese dato, ¿no? Y la fuerza que están tomando, pues esto evidencia el por qué se están convirtiendo en uno de los motores de la discusión pública. Así es. Hay una plaza pública ahí, digamos, ¿no? Oye, y así como algunas instituciones, decías, ligadas a los procesos políticos recuperan credibilidad, ¿cuáles pierden? ¿Cuáles siguen cayendo en esta pérdida de confianza? La única que pierde entre 2017 y 2018 es el concepto del empresariado. El empresariado, como que no estuvo ligado a los buenos resultados del proceso electoral. Y es la única que sigue cayendo. A lo mejor porque en su momento se opuso a las formas de hacer campaña, o porque no mejoró la economía sustantivamente, pero fue la única institución. Otras se mantuvieron. Pero la única que cayó fue el empresariado. Por cierto, de todas las instituciones medidas, la única que siempre ha estado en alta confianza son las universidades. No las tocó la estafa maestra, por ejemplo. Ajá, ajá. O sea, porque al ejército sí ha llegado el momento en que baja, cuando las acusaciones de derechos humanos. Claro. O la iglesia también ha llegado a caer, cuando la pederastía, pero las universidades no han salido de confianza alta. Ahí se llevó toda la culpa Rosario Robles, yo creo, ¿no? Sí, o las universidades menores, pero el concepto de las universidades, símbolo de México, nunca las han ensuciado. Roy Campos, muy buenos días. Los saluda Alejandro Alfaro. Hola, Alejandro. Entre estas instituciones, se asoma por ahí PGR, ¿qué tal le fue? Y más ahorita que viene una transición a una fiscalía general. Mira, le fue, digamos que normal. Siempre ha estado en confianza media, por ahí en algunos años estuvo baja. Nunca ha llegado a tener mucha confianza, así que le fue regular, igual que a los jueces. La Suprema Corte tampoco, porque también va a estar muy cuestionada hoy por muchas cosas, ¿no? A ver, tarde o temprano, la marihuana, muchas cosas van a caer ahí. Bueno, también está en niveles medios, no podríamos aplaudirles. Pues bueno, no está más decir quiénes son los peores, ¿eh? O sea, los peores son diputados, partidos políticos y presidencia de la República. Siguen siendo esos, los reyes de la desconfianza. Oye, y tres, instituciones democráticas. Claro, claro. O sea, porque si te fijas en las de arriba, no son democráticas, ni el ejército, ni las universidades, ni la iglesia. Claro. Ahora, la presidencia vista todavía como la presidencia de Peña Nieto, ¿no? Veremos ya más adelante. Exactamente. Veremos en adelante el año que entra cómo le va. Pero hoy son de las peores en confianza. Muy bien, pues, y en este momento, tomando en cuenta tanto que ya nos dabas de la disminución del antisistema, ¿cuántos mexicanos se declaran en esta desconfianza total a las instituciones? 28%, que no es un número menor. Claro. 28% no cree en nada. Bueno, pues ahí está la explicación de los fenómenos que hemos visto, ¿no? Ahí está también una lectura de lo que pasa en Brasil, ¿no? Con esto del triunfo de Bolsonaro. Y en España, y en Grecia, en Italia, con cinco estrellas. Efectivamente. Está pasando en el mundo. Pues interesante, Roy, como siempre, las encuestas de Consulta Mitopsky, la gente la puede consultar completa, por supuesto, en la página de Consulta. Así es. Ahí la pueden ustedes ver, consulta, es consulta.mx. Exactamente. Ahí puede consultar todos los estudios de Consulta Mitopsky, siempre importantes e interesantes sobre lo que está ocurriendo en el pulso del país. Roy Campos, te agradecemos, un placer, como siempre, saludarte. Al contrario, Salvador. Hasta luego. Un gusto saludar, Roy Campos.